Tú eres joven para mí, no sabemos qué importará Todos miran al pasar, piensan que esto no va a durar Y supieran la verdad, el amor no tiene edad ¡Oh, sí, ven a mí, Dayana! A tu lado yo pienso que no hace falta tener nadie más La dulzura que me das, yo jamás la supe encontrar Tú me amas, yo también, eso no, no lo quieren ver ¡Oh, sí, ven a mí, Dayana! Todos piensan que estoy loco, que me pierdo poco a poco Y no saben que no es cierto ¡Oh, oh, 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 loco, loco Si estoy loco es por seguir tu amor, que me quieren pero cerca de mí Yo seré igual que aquel Pedro fiel, que se muere si no estás ya con él Y algo más yo te pudiera dar, tuyo fuera, tuyo nada más Así ven a mí, Dayana Dayana Quédate, Dayana Oh, Dayana Quédate, Dayana